Pienso en el momento que te conocí, como al rescate llegaste por mi Salvando tu mi vida me dices que me amas, y ahora me la paso esperando tu llamada Y es que yo, no se que hacer si conmigo tu no estas Y es que yo, me la paso pensando en que cada mañana Y es que yo, no se que hacer si conmigo tu no estas Y es que yo, me la paso pensando en que cada mañana Sin ti no se que hacer, no es cierto que muero, ahora que te tengo volver atrás no quiero Pues mi vida no existiría, en este momento tuvieras yo muerto siéndote sincero Tu me sacaste, me sanaste y me restauraste, ahora mi corazón mil gracias quiere darte Recibo esta adoración de mi parte, quiero alabarte y exaltarte Con mi alabanza esta lanza no se cansa, la distancia se hace corta y tu palabra a mi me alcanza Donde quiera que te me levantas, y ahora en tu brazo se que mi vida ya descansa Pienso en el momento que te conocí, como al rescate llegaste por mi Salvando tu mi vida me dices que me amas, y ahora me la paso esperando tu llamada Y es que yo, no se que hacer si conmigo tu no estas Y es que yo, me la paso pensando en que cada mañana Ahora yo vivo agradecido por lo que hiciste conmigo Y te pido por los errores que he cometido Que tengas misericordia con mi vida Pues si no estuvieras a mi lado y estuvieras perdida También te pido que tu pases y conmigo Que la noche que me sientas solo sea mi abrigo Gracias porque tu me cuidaste, nunca me abandonaste Gracias señor porque mi vida la alcanzaste Porque todas las sendas de Jehová, son misericordia y verdad Para todos los que guardan sus pactos y sus testimonios Y es que yo, no se que voy a hacer sin ti Sin tu amor, siento que voy a morir Ven acá, no quiero sentir tu ausencia Ven acá, no quiero sentir tu ausencia Por favor, lléname de tu presencia Y es que yo, no se que voy a hacer sin ti Sin tu amor, siento que voy a morir Ven acá, no quiero sentir tu ausencia Por favor, lléname de tu presencia Ya tú sabes, contra abierto y marea Ey, eso pues DJ Pablo Y ahora junto a Chévere Y espera pronto Visión pues Comenzú Comenzú